La mayor altura del país, una de las bellezas de Costa Rica y Latinoamérica está en Pérez Celedón y se llama Parque Nacional Chirripó, pero aunque es el vecino más famoso que tienen los generaleños, el acceso a él no es tan fácil según lo expuesto por Jaime Rojas durante el Consejo Municipal de esta semana. ¿Por qué digo que no es para los generaleños? Bueno, los grandes costos que tiene ingresar, costos económicos y costos de acceso muchas veces a los campos. Y también agrego algo más, hay gente que está en el sector turismo, en las zonas de acceso, que acaparan la gran mayoría de los campos, entonces debemos revisar cosas. ¿Cómo hacer que realmente el Cerro Chirripó lo volvamos a rescatar para la gente nuestra, para el cantón? Y es que según Rojas, los propios pobladores que viven a las orillas tienen un acceso complicado al Parque Nacional. Yo te puedo decir que mucha gente que vive a las orillas, lo digo con conocimiento de causa, porque también conozco un poco el cantón y ando en organizaciones, ya no tienen acceso a eso, no tienen acceso a entrar al patio, lo que fue el patio, vecinos ahí de la cordillera, la pura par. Entonces deberemos revisar, por supuesto que hay que cuidar el agua y cuidar el ambiente, pero también si queremos que la municipalidad, que el cantón apoye, debemos hacerlo sentir parte de, hacerlo sentir dueños de esa gran cosa que tenemos allá arriba. Pero, ¿qué provoca esta situación? ¿Y cómo se puede buscar que más generaleños tengan el acceso al parque? Yo creo que más bien vamos perdiendo ese cariño. Hemos ido con esta privatización de muchas cosas que hay, el acceso ya no es tan libre, entonces lo vemos más bien lejano. Bueno, no sé, creo que deberíamos revisar leyes, porque aquí hay cosas de leyes y decretos y más. ¿Cómo? Poder, quizá para la gente de Pérez Ceredón, tener un cupo especial, un X cupo por año, ¿verdad? O sea, la parte es esa, ver de qué forma hacemos realmente que esa bendición que tenemos allá arriba sea para nosotros, podamos disfrutarla la gente realmente de bajos recursos. O sea, pagar 120 mil, 130 mil colores no es cualquiera el que puede pagarlo, seamos sinceros. El Parque Nacional Chirripo es una de las maravillas que tiene el país y que todos deberían conocer.